Los Monster Tank o Acuario Jumbo son sin duda una de las grandes aspiraciones para muchos expertos y aficionados en el mundo de la acuariofilia, pues sus grandes dimensiones y las maravillosas especies que ellos pueden habitar, captan completamente la atención de cualquiera. Si te interesa conocer algunas de las especies que puedes mantener en un Monster Tank, quédate en este video. La Chana Orientalis, también conocida como cabeza de serpiente, es uno de los peces más famosos entre los amantes de los Monster Fish. Este pez es un depredador primitivo persiforme que habita en buena parte de Asia y existen distintas especies que no suelen superar los 15 centímetros los machos y 18 centímetros las hembras. Los machos adultos tienen colores más intensos en las aletas que las hembras. Algo interesante es que estos peces suelen migrar distancias cortas, desplazándose por la tierra, para localizar otras fuentes de agua, debido a que tienen la capacidad limitada de respirar en el aire y si la humedad es suficiente, pueden sobrevivir hasta cuatro días fuera del agua. Pero si les da la luz solar directamente, mueren en cuestión de horas. Se debe tener en cuenta que en su ambiente natural son depredadores naturales, por lo que en cautiverio los peces más jóvenes deben ser alimentados con lombrices de tierra, grillos, caracoles y pequeños crustáceos. Los adultos se pueden alimentar con trozos de pescado, mejillones, gambas enteras, lombrices de tierra, acosiles y gambas. Los adultos no requieren alimentos diariamente y no se les debe ofrecer alimentos grasos más que una vez a la semana. Esta especie no debe ser alimentada con carne de mamífero o de aves, como el corazón o carne de pollo, ya que algunos de los lípidos contenidos en estas carnes no pueden ser metabolizadas adecuadamente por estos peces y puede causar exceso de depósitos de grasa e incluso la degeneración de distintos órganos. Precisan acuarios con abundante vegetación y no demasiada luz. El acuario debe estar cubierto, ya que suelen saltar con facilidad. El pH debe oscilar en torno a los 6.5 y 7.8 y la dureza no mayor a 20 grados de GH. Y lo que es aún más importante es que no debe mantenerse a una temperatura constante, sino que se debe proporcionar una variación estacional natural en forma de periodos definidos de invierno y de verano. Es un pez solitario y aunque puede mantenerse en compañía de peces de su misma especie, es mejor mantenerlo con peces que sean de un tamaño aproximado a él. El Herpectoictis calabaricus, mejor conocido como vichir de calabar, es una especie de pez de agua dulce y fue nombrado así a partir de la localidad donde fue descubierto, es decir, en la vieja calabar en el actual sureste de Nigeria. También es conocido como pez serpiente, calamita, dragón chino, pez cuerda, ropfish, redfish, vichir de calabar. Algunas veces se usa de forma incorrecta el término anguila, ya que este pez no pertenece al orden anguiliforme y morfológicamente tiene poco que ver con las anguilas, a pesar de tener una forma alargada común a ellas. Este pez tiene forma similar a una serpiente, con la cabeza ligeramente plana, ojos laterales, mandíbula superior más larga que la inferior y cuenta con un par de pequeños tentáculos que le ayudan a detectar la comida por medio de ligeras corrientes eléctricas. Puede llegar a alcanzar hasta 90 centímetros de longitud y debe mantenerse en temperaturas que ronden entre los 22 y 28 grados centígrados. Es muy tolerante con los parámetros del agua, siendo el rango de pH ideal entre 6 y 8, con una dureza de entre 5 y 19 grados de GH. Debe ser alimentado con gusanos, crustáceos e insectos, así como pequeños peces, ya que en cautivirad probablemente sólo acepte alimento vivo. Debe ser alimentado después de apagar las luces y debido a que tiene una visión ligeramente defectuosa no podrá competir contra otros peces, aunque caza con gran facilidad peces pequeños. Es un predador de hábitos nocturnos y poco territorial. Además es un pez indefenso ante peces agresivos o de mayor tamaño. No suele molestar a peces de comportamiento pacífico, pero tampoco es recomendable mantenerlo con peces de menor tamaño. Lo ideal es asociarlo con los peces de su propia especie. Otro aspecto importante es mantener muy bien tapado el acuario, ya que gusta desaltar. Y aunque puede vivir un par de horas fuera del agua gracias a su vejiga natatoria, esta es la principal causa de muerte de estos peces. La arahuana plata sin duda es uno de los peces monstruos más codiciados y populares alrededor del mundo y es altamente conocida por su capacidad de caza y su gran tamaño, ya que puede alcanzar hasta 90 centímetros de largo, aunque raramente puede llegar a los 120 centímetros y un peso de hasta 6 kilogramos. Es un pez óseo de agua dulce nativo de la cuenca del río Amazonas de América del Sur. Es un pez fuerte y poderosa nadadora y en cautiverio su esperanza de vida ronda entre los 10 y los 15 años. Además de su popular salto, que suele realizar en estado natural, también tiene la capacidad de sobrevivir cortos periodos de tiempo fuera del agua usando su vejiga natatoria. En cuanto a su tasa de crecimiento, crece excepcionalmente rápido y durante su primer año crecerán 5 centímetros cada mes, de manera que la longitud del acuario debe ser de al menos 3 veces más grandes que la longitud del pez. Para mantenerlo en buenas condiciones, es recomendable tener agua blanda con un valor de pH de 6 a neutro. Este pez requiere una filtración de agua fuerte y una limpieza semanal del acuario para mantener los parámetros adecuados. La temperatura debe rondar entre los 24 y 28 grados centígrados. Idealmente debería estar cerca de los 26. Y en cuanto a su dieta, las arroguanas deben comer insectos grandes, camarones y trozos de pescado, aclarando que esto debe ser no más de dos veces por semana. Las ranas son el alimento favorito de muchas especies de arroguana. Si se desea alimentar a la arroguana con peces pequeños vivos, debe tenerse en cuenta que previamente hayan sido desparasitados y criados exclusivamente para ese fin. De lo contrario, nuestra arroguana podría contraer parásitos. El chitala hornata, mejor conocido como pez cuchillo payaso, es un pez que habita en grandes ríos ubicados en el sur y sureste de Asia, en Tailandia, India y Birmania. En cautiverio, en su edad adulta, puede medir hasta un metro de longitud y adquirir un peso corporal de hasta los 5 kilogramos, con una esperanza de vida de 10 años. Lo más característico de estos peces es la presencia de una hilera de ocelos en ambos lados del cuerpo. El número total puede diferir entre los miembros de una misma especie, aunque normalmente oscilan entre 7 y 11. Presentan una coloración base plata, con una aleta dorsal pequeña y una aleta anal muy alargada. La boca está ligeramente inclinada hacia arriba, la cabeza es pequeña y presenta una joroba característica en los ejemplares adultos. El pez cuchillo payaso es un pez un tanto agresivo con otros miembros del acuario, por lo que es necesario extremar precauciones para evitar confrontaciones. Así que si se desea mantener en un acuario comunitario, la mejor manera es insertando peces más grandes que él, con miembros de su misma especie son bastante territoriales y los juveniles son los que menos problemas plantean en el acuario. Se alimentan prácticamente en la superficie, siendo muy activo y gran depredador en la caza de crustáceos y pequeños invertebrados como insectos. En cautividad acepta pedazos de pescado crudo, camarones, así como pequeños crustáceos, gusanos y larvas. El gobio dragón, con su apariencia prehistórica y similar a la de una anguila, ha conseguido un gran interés por parte de los aficionados de todo el mundo y es originario de las aguas pantanosas y tiene un amplio rango en todo el Indo-Pacífico, desde Sumatra hasta el Fiji. Los gobio dragón pueden sobrevivir en agua dulce, sin embargo, después de unas semanas comenzarán a mostrar síntomas de estrés si no se colocan de nuevo en agua salubre. Cuando se mantienen en condiciones favorables y con una dieta saludable, pueden vivir más de 10 años y en cautiverio rara vez suelen superar los 40 centímetros de longitud. Son peces que suelen ser territoriales, especialmente cuando viven con otros gobios dragón, por lo tanto se necesita un tanque grande cuando se mantiene más de uno en el mismo tanque. Tienen ojos pequeños y son prácticamente ciegos, por lo que dependen más de su sentido del olfato para conseguir su comida. Puede alimentarse con pequeños pellets y obleas con base de alga, como principal fuente de alimento seco, complementándolo con gusanos tubífes, gambas de salmuera y pequeños trozos de verduras. El Polipterus senegalus, mejor conocido como pez dragón africano o bichir de Senegal, es un pez de cuerpo alargado y cilíndrico, semejante a una anguila y cuenta con un conjunto de pulmones primitivos que reemplazan la vejiga natatoria y que le permiten tomar aire de la superficie periódicamente, por lo que son muy buenos para sobrevivir en condiciones de oxígeno muy pobres y en hábitats de bajo contenido de agua. También dispone de dos apéndices nasales a modo de órganos sensoriales, que les son muy útiles para la búsqueda de alimento, dado que su vista es precaria. En cautividad no suelen rebasar los 30 centímetros de longitud. Son peces depredadores, con un temperamento moderadamente agresivo, por lo que si se albergan acuarios mixtos serán problemáticos si se mantienen con peces de menor tamaño que él, ya que pellizcarán sus aletas o incluso los comerán. Sin embargo, parece que no tiene problemas para compartir el tanque con peces de mayor tamaño que él, con los que será pacífico, siempre que tengan vegetación y lugares para preservar su intimidad. Estos peces viven en el fondo y pasarán la mayor parte del tiempo cerca del fondo del tanque. Son animales nocturnos y prefieren alimentarse durante la noche. Como lo mencioné anteriormente, tienen mala visión y dependen principalmente de otros sentidos para encontrar su comida. Es un especie carnívora y se alimenta principalmente de invertebrados, tales como insectos, crustáceos, moluscos, anfibios y otros peces más pequeños. En cautiverio se le pueden proporcionar peces vivos pequeños, alimento congelado, tubífebs o larvas de mosquito. Los balanceados comerciales también suelen ser aceptados y consumidos. El pez pacú es un pez de agua dulce de la familia de los carácidos, nativo de las aguas dulces de Sudamérica, principalmente de los ríos amazónicos. Es un pez que suele alcanzar un tamaño máximo de aproximadamente 100 centímetros, pero en cautiverio raras veces suele alcanzarlos. Su apariencia se asemeja a la de una piraña, por lo que comúnmente es llamado piraña pacú, pues su cuerpo es alto y aplanado lateralmente con ojos grandes. Algo interesante son sus dientes, pues son cuadrados y de apariencia similar a la de los humanos. Es un pez omnívoro y en la naturaleza se alimenta de frutas, maíz, insectos, caracoles, especies sin espinas y carroña. En cautiverio aceptará ansiosamente larvas de mosquito, crustáceos, gusanos de sangre, tubífebs e incluso peces pequeños. Sin embargo, los alimentos vegetales deben prevalecer en la dieta del pez pacú, ya que demasiada proteína conduce a la lipoatrofia. Suele ser un pez pacífico y necesita rincones oscuros donde pueda sentirse protegido, pues suele ser un animal muy tímido. Los adultos son solitarios, pero no son agresivos. Sin embargo, los peces más pequeños que él serán vistos como alimento, pero no dañarán a peces grandes o de igual tamaño. De manera que los mejores compañeros suelen ser otras pacú, el pez Oscar o el terror verde. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado no olvides regalarme un grandioso like y si alguno de los peces mencionados en este top es tu favorito o está en tus grandes aspiraciones a tener, déjamelo saber en los comentarios que yo estaré leyendo todos y dejando corazones. Sin más que decir, por el momento me despido.